Sí, amigos de Duma e Informa, vamos a transmitir nuestra señal gracias al Zoom, gracias al Internet, hasta Chipre. Oh, nos fuimos lejos. Estamos en Chipre porque vamos a conversar con un panameño que se está destacando en el mundo del fútbol. Pablo Correa. Él nació en Colón. Pero bueno, nos dice que tiene tres años, desde los tres años, vive en Chipre. Pablo, ¿cómo estás? Hola, señor. ¿Todo bien? Bien. En Chipre se dice Pabulus. Sí. Excelente. Oye, Pablo, coméntanos, ¿cómo es esa historia que a los tres años te fuiste a Chipre y ahora estás jugando fútbol? Cuéntame. Bueno, yo me nació en Colón. Mi padre es colonés. Pero bueno, los fuimos en Chipre porque mi madre se nació en Chipre y queríamos vivir en Chipre. Sí. Y por eso yo me quedo en Chipre. Yo me fui. ¿Y más nunca has regresado a Panamá o sí? Dime. ¿Has regresado a Panamá en el transcurso de estos años? Sí. Ah, ok. Pablo, eres un jugador profesional de fútbol. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 22 años y sí, yo estoy profesional. ¿En qué equipo estás jugando allá en Chipre? A Nortosis Famacusta. Oye, ¿y cómo es eso? O sea, ¿cómo fue tu vida de niño para llegar a participar en el fútbol? Bueno, yo me comencé chiquitito. A mí me gustaba mucho jugar fútbol. Y trabajando, trabajando, trabajando. Ahora yo tengo la oportunidad. Estoy profesional. Estoy trabajando para hacerlo mejor. ¿Qué posición juegas? Defendero. No, discúlpame, delantero, delantero. Ah, eres delantero. Atrás, central, central. Ah, y tus estadísticas, ¿cuáles son? ¿Cuántos goles has anotado? ¿Cuántos goles has anotado? Yo no tengo goles. Bueno, discúlpame, ¿por qué mi español no está bien? Está jugando defense, para atrás. Ah, defensa, defensa. Sí, 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 sí. Discúlpame, discúlpame, sí. No, no, yo pensé que era delantero, usted te iba apropiando de los goles. No, 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 no. Oye, ¿cuál es tu rutina? ¿Tu rutina diaria en tu trabajo de futbolista cómo es? Bueno, yo me levanto la mañana a las siete, tengo práctica a las ocho, terminamos la práctica, yo me vengo a la casa a comer, dormir, yo me levanto, hago mi ejercicio y otro día lo mismo. Ajá, entonces, me comentaba tu tío Domingo Romero, tu tórajo, y también tu papá, que tú tienes, o tu sueño es venir a jugar a la selección de fútbol de Panamá. Sí, yo lo dijo eso, sí. Y eso, cuéntanos, cuéntanos sobre ese sueño. Bueno, yo quiero jugar a Panamá porque yo estoy viendo la selección de Panamá, yo me vi cuando fueron al Mundial, y eso sí, es un sueño para mí, porque todos los jugadores creo que quieren jugar para un Mundial. Y yo lo quiero hacer con Panamá, eso. Me cuentan también que a ti te habían hasta ofrecido jugar para Chipre. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, yo lo dije, y también lo saben aquí, que yo quiero jugar para Panamá. Bueno, yo estaba jugando en la selección de Chipre, pero su 21. Yo me terminé allá, yo no quiero ir en las mayores, porque yo quiero jugar para Panamá, si yo tengo la chance. Y para que la gente te vea a través de tus redes sociales, los juegos o tus prácticas, ¿cómo hacen para buscarte? Bueno, tienen que buscar los partidos, pero es que yo no sé cómo en Panamá lo pueden ver, yo no sé un link, yo no sé, pero si buscan a Norto y Famacusta, yo no sé si pueden buscar ver los partidos. Pero yo no sé cómo. Yo me hice prácticos también con árabe, árabe y unido. Ah, el árabe y unido, excelente. Sí, sí, por dos hermanas, porque yo tenía hasta un forma. Oye, ¿y cómo ves ese fútbol de Panamá con el fútbol que practicas allá en Chipre? Bueno, creo que lo diferente es que aquí tenemos muchos jugadores extrañeros que se jugaron en grande league. Estaban afuera, tienen jugadores con, estaban jugando buenas comandas. Es más, todos quieren jugar para Europa. Es mejor, creen que es mejor, así es. Oye, Pablo, y cuando jugaste en la Sub-21, que me estabas comentando, en la juvenil, en la juvenil siempre, ¿contra quiénes te enfrentaste? ¿contra qué países? Con, yo me jugué con Netherlands, Holanda, Belarus, Montenegro. Yo, sí, con esos, bueno, con esos países. Oye, y... Portugal también, yo jugamos con Portugal también. Oye, y en esa posición que tuve de defensa, eres una barrera, me imagino, ahí no se mete nadie. Bueno, yo, yo quiero hacer mi trabajo. Oye, excelente, excelente, Pablo. Entonces, tu sueño, bueno, ojalá esta entrevista la... Bueno, acá, acá la ven, ¿no? Acá la ven bastante, pero que la vean los que tienen que verla, los miembros de la Federación de Fútbol. Tú estás desde siempre, estás pidiendo, como decimos nosotros, que te vean para que te den una oportunidad de venir a la selección, lógicamente, ¿no? Eso mismo, yo quiero que me vean para... para que vean si yo puedo o no, ¿me entiendes? Yo quiero saber... No es que yo estoy listo para jugar. Yo no estoy diciendo eso, pero... Yo quiero alguien que vea. Y si yo estoy listo, ellos saben. Me imagino que si eso llega a ocurrir, te vas a volver un terremoto en la cancha, ¿no? Para que te vean, lógicamente. Eso mismo, eso quiero, es mi sueño. Oye, excelente, excelente, Pablo. No sé si quieres mandarle un saludo acá a amigos tuyos en Panamá. Sí, sí, cómo no, saludos para todos. Y mi familia por allá, los quiero mucho. ¿Cuántos idiomas tú hablas? Dime. ¿Cuántos idiomas tú hablas? Tres. ¿Cuáles son? No, español. Greco. Y inglés. Ah, ok, excelente, excelente. Bueno, cómo no, Pablo, entonces vamos a desearte el éxito. Y bueno, y la gente para que te siga. ¿Tienes redes sociales también, Pablo? ¿Cuáles son tus Instagram, tu Twitter? No, Pablo es Corea. Pablo es Corea. ¿Pablos o Pablo? Pablos. Pablos. Pablos Correa. Ah, listo, listo. Cómo no, Pablo, entonces muchas gracias por haber compartido. Con gusto, señor. Con nosotros estos minutos, muy amable. Que la pases bien y mucho éxito, Pablo. Sí, sí, señor. Saludos para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.